chicos cómo están espero y todos estén muy muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra el día de hoy como pueden ver si chicas nos vamos a estar haciendo las uñas esa fue nuestra monícula pasada y miren es alicia este color de todo y me encantó el día de hoy también les voy a estar mostrando un esmalte que no estrenado les adelanto que ese efecto ojo de gato no necesita lámpara es una marca colombiana así que bueno yo voy a estar iniciando por desmaquillarme las uñas recuerden que utilizo este removedor muchas me han dejado saber que les funciona y otras me han dicho pao a mí no me funciona y es verdad como tú dices que no todos los cuerpos son iguales pero gracias mis amores en serio gracias por decirme no les dé miedo porque una chica me dijo paus que me da miedo decirte que tu recomendación no me sirvió amores pues como no no la idea es que ustedes me dejen saber cómo les va con las cositas que yo les muestro ya saben que no a todas nos funciona miren así que bueno vamos a empezar muchas me dicen pao por qué no lo vacías en un tarro más pequeño ay no sé mis amores la verdad me gusta tenerlo ahí así grande pero no yo creo que sí es lo mejor ponerlo en un tarro pequeño porque donde se nos riegue en uno de los accidentes que tenemos ya se podrán imaginar el medio desastre que hacemos así que bueno lo voy a dejar por acá este color está tan lindo pero bueno les voy a estar mostrando el efecto ojo de gato que tengo es verde vamos a estar jugando con él a ver voy a estar maquillando una sola uña en fondo negro y el resto no lo vamos a aplicar así natural como viene el esmalte a ver cómo luce yo ya lo estoy utilizando debo admitirlo pero solamente le di una capita y quedó muy bonito así que voy miren ese removedor no niega yo de aquí paso a lavarme muy bien las manitos ya saben chicas si les queda como brillante las uñas van a tomar un algodón con alcohol se lo pasan así por encima dejan que se le absorba y ahí si van a comenzar la manicura algo que me alegra también mis chicas y gracias por dejarme saber es que el hotel les ha caído de maravilla muchas gracias en serio tengo entendido hasta que los esposos lo están usando y es justo es justo porque ellos se mantienen trabajando y mantienen sus manitos todas resecas así que apenas es bueno como pueden ver yo dejo un momentico el algodón aquí con el removedor sin afán para que salga todo se puede decir miren chicas así que bueno ya saben voy a continuar acá desmaquillándome las uñas me lavo y regreso con ustedes para mostrarles la base que he estado utilizando también como la aplicó porque en los últimos vídeos ustedes me han dicho para que no nos muestra la aplicación de la base así que ustedes mandan es que ya me lavé las uñitas como pueden ver no quedan brillantes para nada voy a pasar a utilizar la base esta base la estoy utilizando desde que no la enviaron ya vamos para la segunda semana así que bueno ahí está miren se llama comida para uñas les dejo el instagram de ellos en la cajita de información espérenme que ya saben que a mí me encanta tapar muy bien los esmaltes y miren les comparto tratamiento para rápido endurecimiento vamos a ver cómo nos va con ella apenas tengo la reseña ustedes saben que les cuento cómo me fue con ella para que se ayuden y ya sepan cómo que va se necesitan y así amores porque recuerden que no todo lo que me funcione a mí a ustedes les va a funcionar en caso está el removedor que a muchas nos funciona y a otras no pero es normal como todo en la vida esto es lo que yo estoy haciendo le aplicó dos capas dejo secar muy bien la primera saben que es algo muy importante así se vuelva como canzón que paula guerra les esté diciendo que dejen secar entre cada capo así que bueno chicas miren el olor de la base les adelanto que no es que sea muy fuerte pero si se siente el pincel me gusta y les voy contando un poquito de la reseña que en qué se basan mis reseñas chicas yo uso las bases por decidir un mes 20 días si en los 20 días ya he visto resultados o cambio en mis uñas ustedes saben que yo se los cuento y miren esta base en especial ahí vamos con las uñas dicen que es para endurecer tiene muy buenas reseñas para que así que bueno voy a dejar secar esta primera capa que me di para pasar a darme la segunda les voy a estar mostrando el esmalte con el que vamos a jugar hoy mírenlo esta marca nueva en el canal así que démosle la bienvenida por aquí está el imán miren lo que nos esperan mis chicas miren guau miren ese efecto tan bonito y lo mejor de todo es que no necesita lámpara es una marca colombiana así que no no les puedo decir las que están agotados nada mis chicas ya sabe les dejo el link de ellos en la cajita de información también de la hermosa laura ella los vende estos son 14 free significa que no tiene nada de parabenos ni venenos para nuestras uñas este es el verde magnético así que bueno también voy a estar utilizando en una sola uña el tono negro porque quiero ver cómo quedan listos así que voy a dar la segunda capa de base la dejo secar y regreso con ustedes pueden ver para adelantar ya me pinté una uña de negro ese negro tan lindo así que bueno olvidémonos del tono negro que tenemos por un ratico y vamos a estar maquillando estas cuatro uñas así el natural como bien el esmalte espérenme miren recuerden no golpeen los esmaltes por favor bátanos una vez que ya lo batieron ahí sí lo van a destapar se saben que a mí me gusta taparlos muy bien para que no se vaya a secar nada de eso así que bueno espérenme yo hago por aquí como el espacio espérenme tengan mi paciencia un momentico lista y si comencemos está bien lindo me gusta que tenga como el pincel como tan largo no sé si me hago entender bueno yo le voy a dar una primera capa así tranquilamente sin moverlo con el imán miren es un verde muy bonito está bien interesante bueno miren si yo lo activo ya acá en este momento lo voy a poner aquí así para que ustedes vean miren ahí él se activa de una mis chicas mire por eso le vamos a dar dos capas listo tranquilamente podemos darle las dos capas está muy lindo ya quería jugar con él y yo vamos a ensayarlo a ver cómo nos queda miren no recuerden limpiar los bordos listo vamos a hacer el efecto nuevamente ahí se ve de una miren chicas y no se preocupen porque ya activaron el efecto no importa en la segunda capa lo vuelven a hacer listo eso sí deje secar muy bien esa primera capa para pasar a dar la segunda ya saben para que no se les queden bombe este verde me gusta me gusta volvamos a activarlo para que queden todas iguales que no crees que hay preferidas nada así que bueno vamos a ver cómo se ve acá en el fondo negro ya el fondo negro está seco chicas obviamente no así me gusta más sin el fondo negro la verdad aquí nos ensuciamos fatal limpiamos ya saben me gusta limpiar vamos a activarlo y ahí queda como pueden ver se nota más que en los normales porque tiene negro se ve más el efecto ojo de gato así que así pero también se ve muy lindo no chicas que les parece voy a terminar de maquillarlas y volvemos para que activemos este hermoso efecto hay no que lindo vamos en la segunda capa aquí activando este imán el efecto miren ahí miren chicas así luce con dos capas la verdad me encanta está muy bonito miren ese es el que aplicamos fondo negro no ese efecto queda hermoso chicas y que más que no necesita lámpara miren déjenme saber qué les parece ya saben que es una marca colombiana casi se nos daña se nos riega y ahí sí es el único que tengo ellos tienen más tonos y chicas hay más tonos de este efecto tan lindo miren no a mí me encantó así que miren chicas déjenme saber qué les pareció la manicura de hoy ya de aquí pasan a aplicar esmalte transparente para que la protejan yo no la protejo porque en un rato me la desmaquillo miren pero en bueno déjenme saber cómo les gusta más en fondo negro o así natural como el bien la verdad me gustó más así natural como el bien miren se ve ese efecto tan bonito y tiene solamente dos capas así que miren chicas y no qué hermosura mírenlo guau por dios así que bueno mis amores no siendo más los voy a dejar hasta acá recuerden que como ustedes se quedan con la manicura pueden coger el coctel que les enseñe a hacer aplicarlo encima y listo no tienen necesidad de enjuagarlo igualmente cuando lo apliquen en la uña así pues desnuda sin maquillar no lo juguen amores dejen que la uña y la cutícula se lo absorba porque ella se mete hasta por debajo y eso es algo genial así que bueno nos vemos en un próximo vídeo a las 7 de la mañana hora colombiana recuerden que les dejo el link de estos hermosos enmaltes en la cajita de información miren y si de pronto no tienen instagram le pueden escribir a laura a su correo que ya los venden ella fue la que me lo envió así que miren efecto magnético chelic y es el tono verde magnético está muy bonito la verdad me encantó miren así que bueno no siendo más nos vamos los dejo mis amores nos vemos en un próximo vídeo a las 7 de la mañana hora colombiana bye a las 7 de la mañana Gracias. Gracias.